¿Cuál de sus productos? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Tecnic. ¿Cuál de sus productos se vende en más tiempo? Bueno, ¿cuál se vende más? ¿Cuál es su nombre? 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 Es que parean. Por decir, hay días que se venden muchas tortas, hay días que se venden muchas comidas. O comida comida. ¿Alguna vez? Bueno, aquí no. Este, ¿alguna vez se ha dado cuenta que alguno, este, algunas personas lo dejan mucha choralenta de comida? No. ¿No? Se comen. ¿Todos se comen? Sí, todos se comen. ¿Y lo que no se comen, se los da para llevar? Sí. Sí. Si me lo piden para llevar. ¿Alguna vez se le ha echado a perder algo? ¿Algún ingrediente o algo no? Que le gusta traer a sus empleos. Mi amor. ¿Y separa, este, el desperdicio orgánico de todo? ¿Cómo tiene desperdicio? Sí, separo. El desperdicio orgánico de todo. Sí. Sí. ¿Y qué hace con ese desperdicio? Ay, lo van a romper. Lo van a romper. Lo van a romper. Lo van a romper. ¿Y alguna vez ha pensado hacer algo con ese desperdicio? ¿Qué es? ¿Nada de como composta o...? No, no he pensado. ¿Usarlo como arábono? No. Bueno, por decir lo que son las cálcaras de naranja y todo eso, las hojas se pueden ocupar para arábono y por decir, cuando estamos en la casa pues le echamos a las plantas. Se ocupa para eso. ¿Creece algún ingrediente usted mismo? Sí. ¿Cómo verlo? ¿Usted crece alguno de sus ingredientes? Sí. ¿Cómo crece? O sea, este, siembra algo, nada? Ah, no. No, no. ¿Y le podrían tomar foto a su bote de la tira? Ah, sí. Pero no. A ver. Señora. Bueno, me da pena. Sí, casi que se molestó. Si quiere, este, usted la puede tomar muy poco. Así que le voy a encontrar. Sí.